Alguien dijo que el pasado no se va Tal vez eso sea cierto Ya se escondía en el fondo muy adentro Y creo que es momento Pero cuando lo intento Vuelvo a ese momento Y me siento muerto Juro que lo siento No, no Es que nunca lo he dejado claro Tú fuiste mala como Lucifer Tú me mataste sin la música Y aunque tu amor me ha salido caro Aunque mi corazón no lo reparo, no Tengo que confesarte algo Te sigo pensando, no Y me acuerdo Cuando te subí al cielo Volviste en mi cama un infierno Tú no sabes cuánto te quiero Al final un cuento, todos esos momentos En que me decías que te lo caliento Extraño tu cuerpo, que extraño lo siento ¿Por qué me dejaste este dolor por dentro? Tú mentías y yo te creía Nada en tu cama Nada en tu cama, se encuentra pa' día Durante noche, pero por el día Sigue pensando como se lo hacía Y me acuerdo Cuando te subí al cielo Volviste en mi cama un infierno Volviste en mi cama un infierno Tú no sabes cuánto te quiero Tú no sabes cuánto te quiero Subtítulos en mi cama un infierno Subtitulos en mi cama un infierno Comun 그러니까 mí Dos matrimonials